¡Cosas malas y de la vida! ¡Veo ninguna peor que la presión! Pero en internet se consigue como película, en youtube se consigue como película Llamado Berserk, la flor del olvido Que es algo así como todas las escenas de película del juego pegadas Para que entiendas la historia está subtitulado en español Bastante, bastante útil Esto lo hizo alguien del foro Matadragones Y quedó alucinante El juego, le cuento mi historia un poco como es la vida misma con este juego Yo lo conocí por nivel X, el programa que daban en Argentina en un momento en el canal Magic Kit Lo pasaban para Sega Drinkas Y el tipo le llamaba Swarov Berserker, la espada de Berser o algo así Y me acuerdo que yo pensaba que Gat se llamaba Berser Hasta que después de mil millones de años me enteré que no Pero después el juego de Play 4 y Play Siyomita dice Berser y la banda del halcón Así que no sé, capaz que se llama Berser Bueno, la cuestión es que este juego tiene la ventaja de que Primero que en su momento había salido para la Drinkas Que era una consola que tenía una bocha de juegos buenos El Soul Calibur, el The Street Fighter, un montón de cosas Tú sabes Y lo copado es que está guionizado y dibujado Las escenas de dibujo Y los diseños de personajes por el mismísimo camarada El excelentísimo señor Kentaro Giatus Miura El tema es que el juego garpa pero infinitamente Y muchos me dirán Puma ¿Por qué tendría yo que pasar un tiempo viendo una hora y veintitrés minutos Viendo la película que está ahí en Youtube Que me estás haciendo una re publicidad O jugar al juego que ahora debe ser imposible de conseguir? No, no hace falta que lo hagan O sea, si quieren háganlo Pero yo se los voy a contar como para más o menos darse una idea Y no tener que fumarse esta película La Flor del Olvido Que está ahí en Youtube O si no tener que jugar al juego El juego básicamente como para que nos demos una idea Yo como conté en otros podcasts Mi primo me había regalado en un momento su Sega Drinkas Y tenía ese juego incluido Él lo descargó medio pirata Y me lo regaló Un ídolo máximo Después de un tiempo Ezequiel San Zacarías Un chabón fan de Gundam Total Y de cosas bastante copadas Que fue a Japón Me regaló también el juego de Berserk de Drinkas O sea que tenía dos veces el juego de Drinkas Pero ¿Qué pasa? Puma ¿Sos feliz? ¿La vida te sonríe? No Así como pasa con las editoriales que publican Berserk Y siempre se joden Como le pasó a Mangaline y a EDT creo que era A mí me pasa lo mismo Yo le intenté jugar Y la Sega Drinkas llega a un punto Donde se cuelga para atrás O sea Empieza Se resetea Y no podés jugarle mucho Porque se te resetea de nuevo Y la Memory Card no guarda O no sé qué pasa Pero no se guarda Así que dije Listo Le jugué un cachito nada más al principio Sé más o menos los movimientos Cómo es Cómo se juega Habrá que hacer trampa Y ver la película esta en internet Como para por lo menos Ver de qué se trataba Y como fan de Berserk Saber un poco Sobre esta historia alternativa Que creó Miura El tema es que como pasa siempre Me descargo el video Mi teléfono lo está viendo bien Cuando llega hasta la mitad Digo listo Loco aguante Estoy viendo Berserk Esta saga Que está bastante buena Estaba interesante Y estoy en el viaje O sea que ahorro el tiempo de viaje Bueno Él dice El video no se puede reproducir Por un error Listo Perfecto Lo voy hasta la mitad Llego a casa Me lo bajo de nuevo Me lo vuelvo a bajar Lo pruebo ahí Y se ve que no sé La página donde corno Lo estoy bajando Otra vez me tira error Así que dije Listo Loco Lo voy a tener que terminar De ver en casa La película esta Como dato de color Cuando compré el juego Para Para Play 2 de Berserk El Millennium Falcon También El juego Cuando peleas Contra Grumbel Que es la final Mientras estás peleando Se cuelga No sé si antes O después Se cuelga Aunque sé que es la última pelea Y no se puede seguir jugando O sea que siempre me pasa lo mismo Cada vez que intento jugar Un juego de Berserk Disfruto un ratito Y después se cuelga Así que así estamos Esto me pasa por comprar Los piratas Y no comprar los juegos originales Pero Así es la vida Bueno El juego Básicamente Está bastante bueno Por lo que le pude jugar Si ustedes le jugaron El resto de los juegos El de Play 2 Tenía la ventaja De que Guts Cada vez que cortaba a alguien Salían volando los pedazos Y Si a esa persona Que le habías cortado O a ese monstruo La mitad de la cabeza Le dabas otra Le cortabas un brazo Y un pedazo del cuerpo Y seguía Y le dabas otra Y los remutilabas Estaba muy copado Sobre todo Con los monstruos de nieve Que los pedazos Salían volando Tremendo El de Drinkas No tiene tanto gore O sea Guts Les tira espadazo Zarpado Y hace Así Pero no Es un golpe Como seco Y salvo No sé El último golpe Que le das Ahí por ahí Explotan un poco Algunos personajes Pero igualmente Está copado Porque te vuelve A transmitir Esa dureza Y que Guts Te está encajando Una espada Que no tiene mucho filo Y Te la encaja mal Bueno bien El juego empieza Con Guts Salvando Una pibita Que se llama Rita De unos mercenarios De unos bandidos Que hay por ahí Y al toque Tenés que pelear Guts Va con Pak Y con Casca El juego Algo bastante vital Que yo pensaba Que era muy muy Onda Puede transcurrir En cualquier momento Transcurre después De la saga De Mosgus Cuando Griffith Ya revive Cuando Guts Se encuentra con Casca Y se la lleva Hasta la isla De los elfos Porque te tiran Varios tips En donde te das cuenta Que ya pasó Lo de Mosgus Y todo eso Yo pensaba Que era algo Muy paralelo Como las películas De Dragon Ball Pero no Posta Que tiene Tiene una Canonicidad Dentro de todo Que después Nunca más Se vuelven a nombrar Estos personajes Pero Estaría bueno Que aparezcan en el manga Pero la veo Media difícil Bueno El juego Vos podes usar a Guts Con la espada Y sin la espada Cuando le pones la espada Es recontra lento Y si le sacas la espada Tira piñitas Y va Piñas patadas No Pero está muy copado Es como un juego De lucha callejera Yo la verdad Que siempre que puedo Lo uso sin la espada Porque garpa mucho Las piñas que pega Además Me acuerdo De cuando le pegó A los caballeros De la cadena Con el brazo Este mecánico Y los hizo mierda Dije Tomá Te mete una piña Re de metal Algo muy copado Es que tiene abajo Y el de salto No No Bueno Salta Y tiene creo que Con triángulo La traba Tipo por el piso Se tira con Hacia un deslizamiento Muy copado Me vas a acordar Cuando peleó también Contra los guerreros De Mosgus Que hacía ese tipo de cosas Y cuando se cubre También pone la espada Como si fuera un escudo Muy copado Muy Como en el manga Me parece muy bueno Los gráficos Al principio Hoy por hoy 2018 Medio que te parecen Chocantes Pero al toque Te acostumbrás La verdad que no Yo sinceramente Le tenía como miedo Porque el de Play 2 Tiene gráficos muy buenos Parecen Por momentos Tienen hasta las rayitas De la sombra Y todo Este es un poquito Menos O sea Tiene distintos tonos La piel De los personajes Son mucho más Pero mil veces Más cuadrados Pero después Te terminás Re contra Acostumbrando Imagínate que la película Dura una hora y 23 Y te reacostumbras Y además Es un Pero infinitas A veces Mejor que El anime El anime Del 2019 Y 2038 Bueno Salva a las pibitas Guts Podés tirar el cañonazo Podés hacer todas las boludeces Igual que en el juego de Play 2 Y creo que en el de Play 4 también En el Musou Pero como siempre El cañón Mucha energía nos saca Son como boludeces Como para que el fanático Se mueva contento Ah hice lo mismo Tiré las dagas Pero no te sirven Por una mierda El juego Se trata de que Guts llega al pueblo Encuentra a Rita Esta piba Que lo atacan los bandidos La salva Se mete en el pueblito Ahí suena el opening Y suena el título del juego El opening Es un tema que se llama Indra Que es medio bajonero Y La verdad que es bastante trucho El opening Van caminando Suena la música Llegan al pueblo Y ven a un tipo Que está ahí como pidiendo Y no me acuerdo Si este tipo Ya muestra señales De que hay algo raro En el pueblo Bueno En el pueblo Primero y principal Todo el juego Transcurre Como si fuera Que está a punto de llover El cielo está gris Todo está como nublado Siempre hay una música Bajonera En ningún momento Hay música Digamos Emocionante No Siempre es como Inclusive en las peleas Como que te transmite Todo el tiempo Como que Guts llegó A la ciudad De la nada Y le va a pasar Algo terrible Está muy bien hecho El efecto terror Que tiene el juego Al toque vemos Como Guts Se encuentra con un chabón Todo deforme Todo mitad planta Con los brazos Largos Que lo empiezan A maltratar Onda X- O sea Que lo empiezan A bardear Así le empiezan A tirar piedras Le dice Andate del pueblo Deforme No te queremos Le dice Mandragoran Con N Y le dice Que es un Mandragoran La gente Y le tira piedras Y lo empiezan a insultar El chabón Como que entra Enloquecer Y entra a atacar A todos Guts Se mete Lo hace mierda Lo mata Este monstruo Esa pelea La podés jugar Aparece Rita Re caliente La pibita Que salvó Y le dijo No te das cuenta Que era mi amigo Él no tenía maldad Era una persona Re buena Re inocente Y la gente Lo odiaba Por ser deforme O sea Ahí como que vos decís Esto se va a poner jodido Porque si fuera un monstruo común Y Rita estaría enojada Nada más porque le mataron El amigo Bueno todo bien Pero ella todo el tiempo Recalca que el monstruo este No tenía maldad Y que era bueno Y ahí vos ves a la gente De nuevo Tirándole piedras Atacándolo en grupo La gente Soreta de siempre De esa época Y de la vida misma Y es uno de los temas Que plantea el juego ¿No? Pero no me voy a adelantar Después de esto Guts Que está ahí Que acaba de matar Delante de mucha gente O anda en el centro De la ciudad A este monstruo planta Que era el amigo de Rita Que era un pelotudazo A buena onda Aparece Uno de los personajes Para mí El ídolo máximo De esta saga Nosotros creíamos Que el conde Era un personaje Menospreciado Pero este chabón Prepárense El chabón se llama Balzac Es un tipo pelirrojo Con una melena pelirroja Un viejo Él es algo así Como el rey El conde Balzac Creo que se llama O el varón Balzac Es como el jefe El mascapito Del lugar ese El más grosso Y el chabón le dice A Guts He visto como Ayudaste a los colegas Y aniquilaste Ese monstruo Ven conmigo Te voy a Te voy a agradecer No sé qué Entonces Guts Va con Con Casca Y con el pack Van a donde vive Balzac Que es como Un rey castillo Ahí Balzac Le empieza a contar Que la ciudad Hace tiempo Que está infestada Por gente Que está mutada Hay gente Que es como Media tonta Como idiota Medio como locos Así como quedó Casca Y hay gente Que es igual Pero está como Ya mutada Como que tiene Partes de planta Según Balzac Que le cuenta A Guts Y se lo cuenta De una manera Bastante honesta Yo la verdad Que confié plenamente En Balzac Le dice Mira Las plantas de Mandragora Infestaron esta ciudad Esta gente mutada Se llama Mandragoran O le decimos así Y los Mandragoran Están acá Y nosotros No confiamos en ellos Porque parecen buenos Pero sabemos Que nos pueden matar Son jodidos Acá la única manera De liberar el pueblo De este virus De esta peste Es matando a todos Los Mandragoran Echándolos a la mierda A los que están A punto de convertirlos Que están como medios locos Y sanando A los que están Digamos Todavía En un estado Que por ahí Los puedan salvar Él tiene Un par de personas Enjauladas Que supuestamente Todavía están conscientes Pero tienen como Un brote Así de la Mandragora Y le dice Mira Guts Hagamos esto Yo sé Mis científicos Les muestra Que hay un científico Como Sulacayo Mis científicos Están especulando Con lo que es La cura De esta enfermedad Y lo que sabemos Es que dentro De lo que es Un gran árbol Gigante Que está cerca Del pueblo Supuestamente Hay una planta De Mandragora Gigante Que vendría A ser ese árbol Y ahí está El corazón Si logras Conseguir el corazón De la Mandragora Cosa que hasta ahora Nadie puede Es posible Es posible Que logremos Curar a esta gente Que está loca Y le dice Mira tu compañera O sea por casca Por lo que se ve No sé si tendrá Lo mismo Que esta gente Pero es posible Que también La podamos curar Acá está la parte vital O sea el juego No es que es una saga Al pedo Es una saga Heavy metal En donde Supuestamente Está la posibilidad De que curen a casca Antes de que se metan En ese barco Y nos condenen a todos O sea el chabón Que está jugando Este juego Dice Che loco Y si llega a pasar Algo Algo heavy metal Y bien decisivo En este juego No sé que onda Yo sinceramente Es obvio Que uno dice No lo van a lograr Porque si no Se termina el manga Pero que onda Y esto es lo bueno Del juego Es que realmente No te va a defraudar En ese sentido El juego sigue Con un par de escenas De peleas Donde Guts Va hasta el lugar Donde están las mandragoras Rita lo sigue Porque Rita está El pedo en la vida Bancame un segundo Me tomo un mate Amargo Como la vida misma Bien Y Resulta que Llegan al lugar Le habían buchoneado Que había una monja Y la monja Le dice Una parte muy copada También Uy Me salté una parte Bueno Vieron que En un momento Balzac Le cuenta esto a Guts Bueno Guts No confía en Balzac Le dice Balzac Yo sé que vos No me estás diciendo todo Pero te voy a ayudar igual Porque para mí Es muy valioso Que me des esto Y que me ayudes A recuperar la memoria De esta chaboncita Así que si a vos te sirve A mí también me sirve Así que lo voy a hacer Y más te vale que cumplas Porque si no Te voy a romper Toda la peluca Y Balzac Que no es ningún boludo Le dice Está bien Perfecto Para negociar Los dos necesitamos algo Y tenemos que dar algo a cambio Voy a negociar con vos Loco Perfecto Balzac Aguante Balzac Les pueden ver Porque estoy tan emocionado Bueno Cuando pasa esto Interrumpen Unos aldeanos El castillo de Balzac Y empiezan a romper todo Hay una mini pelea En donde terminan Llevándose a Casca La clásica A Atena En ese momento Rita Lo lleva a Guts Y le dice Mirá Ya descubrí Quienes son los que Se llevaron a Casca Resulta que son Los aldeanos Que hacen la rebelión A Balzac Porque en realidad Este chabón Al parecer Es un malo total El tipo de la rebelión No me acuerdo Como se llama Pero está Re contra bien caracterizado Es como un aldeano Que sería algo así Como el líder De la rebelión Pero de luchador No tiene nada O sea Él no es un guerrero Es un campesino Común y corriente Con una cara de bajón Onda Tengo una vida Re de mierda Un capo El tipo Le explica a Guts Que en realidad Este conde Este varón Que no voy a decir el nombre Porque lo dije Como 30 veces ya El pirirrojo de la melena Es un dictador Es una basura Que seguramente A él le trataron De decir que era bueno Pero en realidad Es re malo Y Guts le dijo Escuchame una cosa O sea Casca está bien Y acá el tipo Le dice Mirá Guts Esto es así Balsac a vos Te mintió Te dijo Cualquiera Yo tengo a mi hija Que está enferma Está infestada Por la planta De mandrágora Y nosotros Necesitamos también El corazón De la mandrágora Así que Sinceramente Lo que estaría bueno Es que vos y yo Nos unamos Para poder Recuperar el corazón No se lo des A Balsac Que es un dictador Sino que nosotros La rebelión Te vamos a estar Ayudando a conseguir El corazón Y este corazón Se encuentra En un árbol gigante Donde supuestamente Hay una monja Y en ese lugar Hay un montón De mandrágoras Y por eso Mandrágoran Y por eso Nadie quiere ir Entonces En este momento Está muy bueno Porque Gats Se recalienta Con el chabón Y le dice Mirá Vos sos un campesino Vos no sos nada O sea Yo hice un trato Con Balsac Es obvio Que me va a querer cagar Pero él tiene Un montón de recursos Que seguramente Van a servir Para poder curar La casca En cambio Vos que sos Un aldeano pedorro Por más que tengas Una vida triste Y por más que seas Realmente un buen chabón No tenés nada Que me pueda ayudar Vamos a conseguir El corazón De la mandrágora Y va a quedar ahí O sea No vamos a poder hacer mucho Porque sos muy mediocre Y está muy bueno Porque Gats Le dice la posta Le dice Mirá Si vos te querés unir a mí Y ayudarme Y a conseguir la mandrágora Porque a vos querés curar A tu hija Todo bien Unite a mí Pero el corazón Se lo vamos a dar A Balsac Y después vamos a ver O sea Si sobra un poquito Te lo damos a vos Pero la idea Era el trato Entre él y yo Esta parte fue increíble Porque Rita está mirando Y Rita se recalienta Porque Rita Le había matado Gats Al amigo Y le encajó Un cachetazo a Gats Y se recalentó Y le hizo toda una escenita Y además está viendo Como Gats El tipo obra Por sus intereses Y se caga En la gente Que vive acá en el pueblo Y hace mil millones de años Está ahí Pero bueno ¿Qué querés que te diga? En ese momento Vos decís Es verdad Este es el Gats El Gats forro Que está en la saga del Conde Es el Gats Que no le importa nada Y por más buena onda que sea Este chabón No es un protagonista bueno Es un protagonista Que quiere hacer la suya Loco Pasó por el eclipse Déjenlo en paz Y en este momento Está muy muy buena La parte Porque el aldeano Este El jefe de la rebelión Que no sé el nombre No me lo acuerdo Pero el chabón Llamémosle Orson Orson Me cae muy bien El tipo La verdad Que te da mucha pena Es como una especie De Gaston Así Medio Medio tristón Pero el tipo Él solo se tuvo que arremangar Y ser el líder De esta rebelión En contra del tirano Entonces el chabón Le dice Mira está bien Está bien Vamos a hacer esto Yo me la pasé toda la vida Luchando contra Balzac Esta vez voy a colaborar Con vos Voy a aceptar Ser el tercero En este pacto Voy a llevarte El corazón De la mandrágora De la planta Y se la vamos a dar A Balzac Y después yo voy a tener Que negociar con Balzac Y ahí Rita Se recalienta Y Rita le dice Pero chabón Sos cualquiera O sea Estuviste toda tu vida Luchando contra Balzac Y ahora vas a acceder Por esta posibilidad De darle todo Al tirano este Y seguramente A vos no te van a dar nada O sea Te van a cagar Y sos un tarado Estuviste luchando al pedo Todo este tiempo Me decepcionas mucho Chabón Orson Que te acabo de conocer Me decepcionas mucho Y Orson Le dice algo muy bueno A Rita Le dice Sabes que pasa Rita Que yo tengo una hija Yo tengo una familia Y tengo bueno Un pueblo Tengo todo lo que vos quieras Pero la prioridad acá Es mi hija Que es bebé Y está enferma Y no me importa Si me tengo que Con ir a mi enemigo O sea Me chupa un rehuevo todo O sea La guerra que tuvimos con él Hace mil años Porque es un dictador de mierda Y que sea mala persona Que haya posibilidad De que me caguen Lo único que importa Es que hay posibilidad De tener la planta esta vez Porque vino Gatz Tiene la espada gigante Va a romper todo Tiene un cañón en una mano Y hay una mínima posibilidad De que finalmente tengamos algo Y le dijo Cuando vos Tengas algo por qué luchar Ahí hablamos Le dijo Capo Orson O sea Orson Ídolo total O como corno se llame Y ahí Rita se queda callada Rita no entiende nada Dice Soy una pendeja más boluda Que la mierda Y está como shockeada Porque le mataron al amigo Y bueno Se va A todo esto Gatz y Orson Unen fuerzas Se van al lugar Donde está la monja Rita se mete ahí Porque es un hincha huevos Y porque Miura Quería que haya una Pibita ahí dando vueltas Como pasó con la Sada Rosin Igual todo bien Miura Nunca la cagas Y llegan finalmente Al lugar Después de un par de peleas Que tenés que luchar ahí Como para que tenga algo De videojuego Esto Pero sinceramente Tiene muy poco De videojuego Es lo raro Es como que es pura película Y está bueno Porque vale la pena Pero sinceramente Si vos querés Comprate un juego de Berserk Es para jugarlo Para clavarte una película Pero bueno Igual está bueno Llegan y se encuentran Con la bruja Y va a decir No hay que ver La monja La monja Re clásico El diseño Así media narigona Lo único que tiene Es una cara Porque el resto Es toda la ropa De siempre Y le dice Todo bien loco Pero Y aparecen un par de mandragoran Ahí caminando Así como Medio bautistas son Todos así mutados Con un brazo largo Y la monja Le dice Si ustedes vienen acá A interferir con esta paz Le voy a pedir Que se den vuelta Y se vayan a la mierda Y Gatz le dice Escuchame una cosa Monja Yo vengo a llevarme La planta de mandragora O sea Me recontra Remil chupa un huevo Lo que vos pienses Lo voy a hacer De todas maneras Y ahí la monja Que no le puede cagar A trompas a Gatz Le dice A este le voy a ganar Por los sentimientos Yo sé que así como Tiene un ojo Todavía tiene algo De sentimientos Y le dice Mirá Te voy a contar La historia De un pibito Y acá el espectador O sea Yo dije Oh Y ahora que nos va a contar La monja esta Pero Kentaro Miura Señores Kentaro Miura Hasta acá No se sentía tanto Que era una historia De Berser Hasta acá Era como una historia De Gatz De un chabón Llegando a un pueblo Donde hay unas plantas Está todo infectado Tiene que hacer un pacto Con uno Después con otro Como para ir a buscar Pero era una historia Que podría pasar En cualquier manga O sea En cualquier película Tampoco era 100% Berser Ahora es cuando realmente Piel de gallina Te cae la ficha De que estás viendo La sagrada obra Del mismísimo Kentaro Miura Señores Dos puntos Berser En un momento Ella te cuenta Que había un nenito Un pibe llamado Nico Que era re bueno Tenía un perrito O sea El pibe más tierno De la historia Y no sé por qué Porque nunca te lo aclaran En toda la ciudad Lo trataban Re contra mal Lo cagaban a piñas O sea Era como que Le hacían bullying O sea Pero mal Le tiraban piedras Y yo traté De ir para atrás Con la película Varias veces Para entender Por qué le pasaba Esto al pibito Pero no sé O sea Me lo habré salteado Si alguien llegó a entender Por qué lo trataban Tan mal Este pibe Díganme Porque no No caso una Digo bueno Listo Acepté que lo trataban mal Porque sí Se ve que No sé Alguna cagada Se la ha mandado Según la monja Era re contra Buen pibe Y no tenía nada De maldad O sea No tenía nada De maldad Este pibito Que se llamaba Nico Y tenía un perro Fin O sea Re motivo Bueno Seguimos Hago cada tanto corte Porque estoy grabando En el teléfono Se acuerdan Que la computadora Sigue jodida Así que lo que estoy haciendo Es grabarlo en el teléfono Y me permite grabar Como 5 minutos Parar Para guardarlo 5 minutos Guardarlo de nuevo Y eso Así que va a costar Un huevazo Pero lo vamos a lograr El tema es que a Nico El pibe más bueno Del universo Que tenía un perrito Un dato no menor Ojalá que el muñeco Venga con el perro Porque lo raro Es que al perro Te lo muestran siempre de espalda Nunca sabés qué onda Estaría bueno Que tenga cara de humano El perro Sea así Re macabro Bueno El tema es que a Nico En un momento Lo apedrean tanto Por ningún motivo Que termina Termina como muriendo Así como medio muriendo De tanto Tanto maltrato Este pueblo De basuras Y la monja Que era su Su única Digamos Adulta Que lo quería Se pone muy triste Porque Nico Nico ha muerto Bueno Y lo más heavy metal Es que te ponen Una música así Mía tenebrosa Y vemos que De la manga De Nico Así es Se le cae En la mano De la manga De la ropa Se le cae en la mano Un vejelit Y ahí vos decís No te lo puedo creer Estamos viendo Berserk Estamos viendo Berserk O sea Ahí es cuando te cae La ficha Que lo que estás viendo No era un videojuego Genérico De un chabón Con una espada En un pueblo De plantas No, no Chabón Te acordás del vejelit Te acordás de los quilombos Bueno Va a pasar lo mismo Lo copado Es que te mantiene El misterio Porque hasta ahí Lo único que podemos deducir Es que Nico Desarrolla una especie De odio Por este pueblo Y sacrifica a su perro Porque a la monja No la vimos La monja está viva Está hablando Así que yo dije Zarpado O sea El pibe más bueno del mundo Sacrifica a su perrito Pero ¿Será que realmente Odiaba al pueblo? ¿O será que realmente Odiaba a otra persona? Bueno Esta obra maestra Termina con Gatz Interrumpiendo el cuento Diciéndole Bueno Bruja Monja No me convenciste Me voy a llevar Todo igual No me jodas Agarra Empieza a pelear Contra unos mandragoran Se lleva a la planta Y cuando se va La monja le dice A Rita ¿Te das cuenta Cómo son los seres humanos? Son envidiosos Son siempre Por sus objetivos Se cagan en el prójimo Hacen lo que quieren Y mirá los mandragoran Cómo son Cómo viven pacíficos Cómo no joden a nadie ¿Quién te pensás Que es más feliz? Le dijo Y esto se lo dice Mientras Gatz Se está yendo Y Gatz Se da vuelta Así como diciendo Dale loco ¿Querés hacerme sentir mal? Porque te chorié la planta Y Rita está ahí Como diciendo Posta O sea Tiene razón Tiene razón La médica esta La monja La monja dice Estos mandragoras Son felices O sea Son como medios autistas Pero son muy felices Y no joden O sea Eso es lo importante Que no joden a nadie Y vos Gatz Que tenés tus objetivos Como un ser humano Hinchás los huevos Y ahí cuando Gatz Se da vuelta Y le dice Ahí es cuando Rita Medio que le hace Click un poco En la cabeza Después de todo Lo que está viviendo Se acerca en un momento Cuando están llegando Al pueblo de nuevo Que tienen que ir Hasta donde está Balzac Y le dice a Gatz Algo muy copado Que en los videojuegos Nunca pasa Pero claro Esto es una obra Del mismísimo Quintaro Miura El Salvador Y le dice Gatz La verdad que te comprendo O sea Yo sé que vos querés Salvar a Casca Y sé que mataste A mi amigo Porque mi amigo Estaba descontrolado Y sé que bueno Mi amigo no tenía maldad Pero estaba descontrolado Y estaba atacando Y vos lo que hiciste En el fondo Fue salvar a los que estaban ahí Y le dice Que le pide disculpas Por haberlo tratado mal Por haberle dado Un cachetazo Y en ese momento Pasa algo vital Donde vos ves que Rita Después de todas las experiencias Que tuvo creció O sea un personaje Otra vez vemos Una especie de Jill Una pibita Que se ve Aplastada Por la realidad Que tiene Y ahí cambia Y Gatz Que es el máximo De todos los ídolos Que existen Le dice Como tiene ese lado Todavía él A pesar de que está En su estado Bien mierdero Le dice No Yo también te pido disculpas Porque maté a tu amigo O sea Sé que lo tenía que hacer Sé que lo iba a hacer En millones de Finales alternativos Siempre iba a matar A tu amigo Pero te pido disculpas Igual por haberlo matado Ahí es cuando Pac y nosotros Nos sorprendemos Y decimos Que genio Que es Gatz O sea Como te das cuenta Que es un ser humano Que es un capo total Y Pac Y Pac obviamente Le hace burla Le dice Ah no te puedo creer Vos pidiendo disculpas No sé qué Tiene muy poco de humor Este juego O sea No hay Esta Pac Hace sus monerías Y se pone así Redondito Pero muy muy pocas veces Es de terror total Este juego Genero terror A full Con acción Y con mínimo de gore Porque no tiene tanto El juego Pero es terror a full Cuando llegan A lo de Balzac A todo esto Vemos que Casca Que estaba siendo cuidada Por estos chabones ¿Cómo se llaman? La rebelión De Orson Son invadidos Por el científico Que estaba con Balzac Y acá es cuando Empezamos a ver Un poquito Que todo el mundo Sabía que Balzac Era un forro Y en el fondo Sabemos que realmente Lo era El científico Está experimentando Con soldados Mandragora Y empiezan a hacer Pelota a la rebelión Se llevan a Casca Y esto es muy vital Porque no se la llevan Como Athena Que la secuestran Por secuestrar Porque el guión La quiere secuestrar ¿Por qué? Porque Balzac Es un ídolo Es un capo Y la tiene Re contra Clara Bueno En ese momento Se llevan a Casca Guts cuando llega Para hablar con Orson Orson le dice Mirá loco Este dictador basura Como era obvio Que nos iba a cagar Cumplió como debe ser Y nos cagó Se llevó a tu novia Y nos hizo pelota Por suerte Yo pude salvar a mi hija ¿Tenés la planta De mandragora? Por casualidad Y Guts le dice Sí, mirá Tengo la planta Así que voy a ir Directamente con Balzac A negociarlo Se terminó la joda Mientras tanto Por suerte Pac No sé cómo No sé cómo Esta parte Está bien Como que pasa Muy rápido Y Pac Está con Casca Supuestamente Parado Y lo malo Este villano Este villano Antes de que La planta Galtz termina haciéndolo repelota Mata a la monja No, a la monja no la mata Mata a Nico, lo hace pedazos Y escupe un pedacito del cuerpo Ahí sí todo mutilado del pibe La monja sale corriendo Ella tiene los ojos negros Es media planta también la monja Y cuando sale Ve como la ciudad Está, digamos La rebelión llegó A su pueblito Y empiezan a tirarle piedras a las mandrágoras A tratarlos re mal Y ella como que pierde la fe en todo Dice, la verdad que ya está muy tarde Nuestra paz ya fue recontra Arruinada por ustedes Son todos unos forros Y agarra el cuerpo de Nico todo hecho pelota Y se tira al fuego Que justo estaba prendido fuego Y se tira y se mata a la monja Bastante bueno porque a Rita le re afecta esto Dice, que bajón que es esto No lo puedo creer Y se pega un grito ahí El juego yo lo vi hablado en inglés Gritado en inglés también Y llorado en inglés Y no está tan bueno A mí no me gusta que tengan las voces en inglés Cuando sabes que son algo japonés Pero como es Berser Que es medieval Y no hace falta que sea 100% ponja Porque no transcurre en Japón Dentro de todo te acostumbras a las voces Así que no pasa nada Bueno, una vez que ven Cómo se mata la ponja Cómo se mata a Nico Que tenía el vejelit Y fue todo recontra el pedo O quizás no Te muestran que Rita Agarra algo que estaba ahí en el piso La voy a dejar ahí Pero ya se la deben venir Cuestión es que cuando llegan Finalmente volvemos de nuevo Después de este flashback Que me había olvidado de contar Volvemos al castillo final Vemos que Casca está prisionera En una habitación Toca una pared Se mete como en un coso secreto Con Pac Y encuentran una piba Y al lado hay un cuadro En el cuadro está Balzac Pero de joven Y al lado hay una tipa Que es muy parecida A la piba esta Pero la piba esta A Tenti Se comporta como Casca Esta piba que encontraron Es como una princesa charlotte Pero media así como autista Heavy metal Porque ahí Pac Empieza a tirar teorías Y él dice Claro esta debe ser La hija de Balzac Que debe tener la enfermedad De la mandrágora Y que por eso en realidad Balzac quería encontrar la cura Y de paso crear soldados mandrágoras Ya que estamos Pero bueno También ese era el fin Entonces Balzac puede que sea Un buen chabón dentro de todo Mientras tanto en la pelea Balzac se recalienta Y justo se abre la puerta Aparece en Pac Aparece la pibita Esta autista Y aparece Casca Y ahí vemos el verdadero plan Y el verdadero motivo De Balzac Que la verdad Que me dejó sin palabras Me pareció recontra sublime Y Miura se mandó La definitiva O sea El arco del conde Estuvo mundial El conde del apóstol Que tenía sentimientos Que podía llorar Como la esposa lo cagó Como le dan la oportunidad De sobrevivir Si sacrifica a su hija El tipo no lo hace Y muere Como un ídolo máximo Que nunca sabremos su nombre Solamente se llamaba El conde El conde pelado Después tenemos La saga de Rosín Donde Rosín la pasaba mal Sacrificó a sus propios padres Y quería convencer a Gilles De que se le una También muy genial Y ahora señores Damas y caballeros Tenemos A Balzac Que él cuenta su historia Y la historia es Que es increíble El tipo le dice A Cas A Gatz Y a todos los demás Que estaban ahí Le dicen La cosa es esta Yo vivo con Con esta persona Con esta piba Que esta piba Primer dato No es mi hija Esta piba es mi esposa Y todos se sorprenden ¿Por qué está joven? ¿Por qué tiene Estás en ese estado? A mi esposa Parece ser que le agarró La enfermedad Esta Las mandrágoras La volvió loca Y la mantiene En un estado De juventud ¿No? El tema es que Balzac Era Muy parecido a Gatz A él lo único Que le motivaba En la vida Era en las peleas Nada más Que a diferencia de Gatz Él llegó a ser rey O sea una especie De fusión entre Griffith Y Gatz Él logró ser rey Y pese a tener Que tener Todo a su disposición No podía curar A su esposa El tiempo pasaba La esposa No lo reconocía Lo reconocía Cada vez menos La esposa no envejecía Y él sí El tipo Se la pasaba luchando Para defender al reino A él siempre le gustó El tema de las batallas Y él en un momento Empieza a tirar Una frase Tras otra Copada Que yo nada más Me las anoté Pero de vago Me anoté nada más dos El tipo dice Que fue aplastado Por el estrés ¿Qué dice acá? No me entiendo Yo ni lo que puse Ah Aplastado por la carga O sea por la carga De ser rey Y por la carga De vivir Teniendo que cuidar A una tipa Que no lo reconoce Aferrado a los sueños El chabón dice Que en un momento El amor se tornó Una obligación Fíjate lo recontra vital Que es esta frase Me hace acordar mucho Cuando Gatz Está llevando a Casca Y Casca no lo reconoce Que él trata De tratarla bien Y Casca lo muerde Y él empieza a pensar Y dice Ya de la persona Que yo conocía No queda nada O sea estoy cuidando A alguien Que le chupa un huevo Que no sabe ni quién soy ¿Y por qué lo hago? Y Gatz dice ¿Desde cuándo Lleva una espada Tan pesada? Porque él Se la pasa peleando Todo el tiempo Porque son dos Condenados Y hay un millón De espectros Ahí persiguiéndolos Esa parte Fue increíble Mal Porque te ponen Una música De fondo Re contraemotiva Y Y Balzac dice O sea Estoy luchando Y mi esperanza Se termina Convirtiendo En desesperación O sea Lo único que hace Es pelear Contra el imperio enemigo Pelear para defender A su pueblo Su pueblo Se le revela Porque lo tildan Hijo de puta Él intenta Tratar de crear Soldados Mandragora Con ese virus De Mandragora Que todo el tiempo Le está consumiendo A la gente Vive cuidando A la esposa Que está joven Y él enviejece Y se da cuenta Que no puede salvarla Por más que tenga Un montón de recursos No puede hacer nada Una vida miserable Y lo único que a él le gusta Como a Gatz Es las batallas Entonces lo único Que puede hacer el chabón Es pensar Bueno Lo único que tengo de escape Es matar gente Increíble En ese momento Rita lo mira a Gatz Y le dice Chabón Este tipo Dentro de todo Es medio como vos O sea Solamente que se volvió Como es rey Se volvió un hijo de mil Y se volvió Con su única válvula De escape Es la guerra Y matar gente Pero está Re contra Capaz que está peor Te digo O sea Bueno Gatz Estuvo en el eclipse Pero este chabón Tiene las mandragoras Hinchándole las bolas Tiene bastantes obligaciones Como dijo él El estrés La carga Lo terminó Haciendo pelota Con un montón De nieve Sobre él Me pareció sublime Lo que contó Lo que contó Este Balzac Lo llegas a Comprender Completamente Te das cuenta Te das cuenta Que Miura La clavó en el ángulo De nuevo Con este personaje Y en ese momento Bueno Ahí ya te das cuenta Que Gatz Y Balzac En un momento Chocan Y empieza La pelea final En donde Balzac Agarra Una planta De mandragora Y él dice No Una especie De pócima Digamos Que tenía Que sus científicos Le habían dado Y él dice Que para él El único regocijo Que tenía Era la lucha De la guerra Que era su único Escape De esta vida Que tenía Y él dice Pero el regocijo Ha terminado Ahí se toma El brebaje ese Se termina Mutando Balzac Como que abandonó Se cansó De esta vida Mediocre Y dijo Vamos a tener Una pelea Gatz Y ya está Listo Acá se terminó Todo Voy a morir Luchando La pelea Contra Balzac Mutado Es como la final Digamos Del juego En donde Le ganás Obviamente A Balzac Muere Queda tirado Agonizante Todo como Gris Con la esposa Al lado Y lo más heavy Que me encantó Es que la esposa Que no entiende nada Se le empieza A cagar De risa Increíble Esa parte O sea Gracias Por tanto El tipo Hizo todo Por la esposa Y la esposa Que no entiende nada En vez de No sé Aunque sea Llorar Aunque sea No hacer nada Se le empieza a reír Al verlo El tipo tirado Muerto O sea Que su vida Fue una miseria Sin palabras Un momento Pero Que te querés Matar Bueno Después de esta escena Alucinante Te muestran Que se empieza Empieza a explotar Todo el castillo Empieza todo a temblar Justo en el momento Que Gat Se empezó a pelear Cascas había salido Se había ido Se había escapado Y vemos Que hay un montón De plantas Saliendo por todos lados Por todos lados Me imagino Que es como Una especie De repercusión Que tuvo La muerte de Nico Que él era algo así Como el rey Planta de las mandrágoras De no sé qué Y al morir Todas sus plantitas Las plantas Que estaban En el piso Sembradas Que en un momento Te las muestran Que se empiezan a levantar Y empiezan a caminar Onda O Uy O Uy O Bueno Cuestiones que se empiezan a levantar Y antes las plantas de mandrágoras Lo que tenían Es que si vos las arrancabas Del piso Pensando no sé Que era una planta De otra cosa O lo que fuese Pegaban un grito Y este grito Supuestamente Te volvía loco Y ya te infectaba Digamos Y te dejaba medio así Idiota O te mutaba La cuestión es que Cuando salen Ven una planta gigante Y ven una especie De bebé Planta gigantesco Recontra Bien hecho Y este bebé No sabemos bien por qué Se metió en la cabeza Que tiene una especie De líquido Así como gelatina Se metió a casca En la cabeza O sea Un clásico Bueno Guts le gana A este monstruo Que es súper gigante Tenés que luchar Y ahora está Lo más copado Es que Vieron que Supuestamente La cura Para este tema Era la planta De mandrágora Al meterse Dentro de este monstruo Como que Te fumaste Toda la mandrágora Y en ese momento Casca cambia La mirada Guts la agarra Y ahí Momento vital Casca le dice Guts Que estuve soñando Mucho tiempo Tuve un sueño Horrible Momento Pero de esos Que vos decís Ya veníamos Con la trama De Balzac Ahora me tirás Esta O sea Épico O sea Re contra vital Este juego Es del 97 2000 O sea Más o menos En mi hora Ya te tiraba La posible Recuperación De Casca En ese momento Guts Se queda Re shockeado Pero re contento Pac No lo puede creer Ya está organizando Una juntada Y Guts Le dice ¿Sabes Quién soy? Y Casca le dice Sí O sea ¿Qué pasó Todo este tiempo? La verdad Que no No me acuerdo Le dice Y en ese momento O sea Cuando nosotros Ya estamos listos Le estás a punto De decir Más Se recuperó Casca En ese momento Como que Casca Se va para atrás Y otra vez Vuelve el estado De siempre La con Ahí Rita Dice Claro Ella como que Absorbió La planta De mandrágora Pero como mucho O sea Este supuestamente Método Como mucho La recuperó Un cachito Pero Algo es algo Ahí Guts Se re Bajonea Según Esta traducción Dice algo así Como maldito Destino O sea Como la Puta madre Está re caliente De que se le caguen De risa Y en ese momento Se escucha Un recontra Ruido En la habitación De Balzac Guts Guts Va con 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 El pibe este El duende este Con Pac Que no hizo un carajo En todo el juego Y con Casca Como para que no se pierda Aunque esta vez Valió la pena Aunque es un segundo Guts Está muy hinchado De las pelotas O sea Está re bueno Porque a pesar De tener estos gráficos Te re contra expresan De que Chabón Estuve a punto O sea Estuviste a punto Y vos como espectador Y con Guts Estás en la misma Vos decís Y ahora Que cuernos pasa Llega a la habitación De Balzac Te acordás Que la mujer de Balzac Se le empezó a cagar De risa Que fue La mejor escena De todos los tiempos Bueno En ese mismo momento Te muestran Tipo un flashback De dos segundos Que Balzac Que Rita Cuando se había ido Corriendo con Guts A donde estaba Casca Rita Como es tan boluda Lo que agarró Fue El vejelit Que tenía Nico El vejelit Se cae Justo queda Al lado de Balzac Que está moribundo Y recontracaliente Con su esposa Que se le está cagando De risa Y que la verdad Que nunca pudo hacer Nada por su vida El chabón invoca La mano de Dios El vejelit Es azul Heavy metal Aguántese Vezelit azul Lo activa Tiene una visión Y esta parte Antes de que Explote todo el juego Les cuento Algo muy muy copado El juego estuvo Hecho en la misma época Que había salido El anime viejo Entonces tiene parte Del soundtrack Del anime viejo Y esto está muy bueno Porque Incluso cuando Convoca La mano de Dios Te muestran escenas De la presencia De Void Y los demás Pero animados O sea No animados Pero digamos Dibujo animado De el anime De esa época Lo cual está muy zarpado Porque si nosotros Adoramos el anime Del 97 Este juego Es como el hermano Y algo muy bueno Es que Finalmente ahí pasa Que invoca La mano de Dios El chabón muta Sacrifica a la esposa Cuando Gatz Llega Que ya está Rinchado las bolas Abre la puerta Ve una especie De monstruo Pero apóstol Que es La mitad del cuerpo De Balzac Onda la clásica Clásica de los apóstoles Que tienen un pedazo Humano Y el resto Es cualquier cosa El cuerpo De Balzac Tiene dos hachas O sea Para más placer O sea Donde carajo Viste que tenía Dos hachas Un apóstol Este los tiene Tiene dos hachas Y una vez que llegas Hasta el pupo De nuestro querido Balzac Empieza una especie De gusano Que está pegado A una especie De masa gigante Gorda Que tiene Por un lado Una especie De pescado Por otro lado Tiene una especie De lobo Por otro lado Tiene una especie De diferentes animales Y vos decís Puma ¿Y qué es lo que yo Realmente estaba pensando? Puma ¿Por qué corno Tiene esta forma Balzac Nuestro querido ídolo? ¿Por qué rayos Mutó en un lobo En un pescado En una serpiente Y tiene dos hachas Bueno ¿Te acordás Que todos los apóstoles Tenían forma De algo Que les representaba? Acá es donde El señor Quentaro Mira Nos caga a todos Y nos dice Ustedes pensaban Que estaba divagando No La tenía clara La bandera Si te fijas La bandera Que tiene Que tiene El imperio De Balzac Tiene una especie De bicho Que tiene Diferentes Cabezas De animales Esto no me di cuenta La primera Pero claro Lo que representa La forma apóstol De este chabón Es básicamente Su imperio O sea Su obligación Su vida Miserable Y es medio Gusano También Así que genial Está súper entendible Tiene un par de ojos En este juego Todos los monstruos Tienen muchos ojos Me copa mucho Porque parece Que todo el tiempo Te están mirando O sea vos los estás matando De espadazos Y ellos te miran Así Por ahí Le estás clavando La espada en ese ojo Pero hay otro ojo Que te está mirando Vos decís Loco Basta No me veas tanto Dejen echar los huevos Loco Respeten la intimidad Mientras los mato Bueno La pelea final Es contra Balzac Que tiene una especie De dimensión paralela Esto nunca he visto Pero además de ser Un monstruo gigantesco Con muchas formas Y recontradeforme El tipo crea Una especie de dimensión Que Que pasa Son un montón de ojos Volando por todos lados Está tremendo Cuando es como Que el propio universo Te mira O sea Mira llevando El concepto de ojos Pero hasta Necesariamente O sea No se explica Pero lo tienen que ver Por el amor de Dios Fíjense Voy a adelantar A ver hasta que parte Era como para que Se salteen Toda la película Si quieren Y vayan directamente Tipo al minuto Catorce Más o menos Que ahí van a ver La forma apóstol de Balzac Y se va a la mierda O sea Es como que Guts Viene corriendo Rinchado las bolas Abre la puerta Y ve un montón de ojos Y un monstruo Redeforme Yo que Guts Hubiera cerrado la puerta Me hubiera ido corriendo Pero no Guts dijo Loco Vos eras como yo No te la bancaste Y sacrificaste a tu novia Yo no lo haría Así que ahora Vas a pagar las consecuencias Se recalienta Guts Pelean Le gana Fin Le ganas Obviamente Vos sos el que maneja Guts Tú eres el protagonista De la historia Aquí Y al final Termina que El castillo La clásica De tantos monstruos gigantes Se termina rompiendo Como debe ser Guts se va caminando Recontrabajoneado Rita también Pac también Que nunca hizo nada Típico que le dejan Cuidando a Casca Y siempre se le pierde O sea Pero lo perdonamos Porque nos hace reír mucho Y Casca también Se van caminando Rebajón Y mientras tanto Ven como el pueblo Que ya había invadido La zona donde estaban Los Mandragoran El pueblo querido Que jamás será vencido Empieza a tirarle piedras A los Mandragoran Volvemos a la misma Situación de desprecio Onda X-Men Andate de acá Monstro No te queremos Los monstruos Que siguen siendo Igual de Inocentes De buena onda Que no joden a nadie Están siendo re tristes Viste Y otra vez Rita piensa En lo que dijo La monja De que los Mandragoran Suenan mucho más felices Que los humanos Y los humanos Son una mierda Y ahí ella vuelve A decir Onda sí Las mismas palabras Y el juego Básicamente termina Que Rita dice La verdad Que los humanos Son despreciables Y se están yendo Y yo ahí dije Listo Termina el juego acá Miura Y te fuiste al cuerno O sea Uno juega los videos Para distraerse Y divertirse No para que te estén Refregando Que la humanidad Es una porquería Y acá Miura Te la refrega Bien refregada Hago la última pausa Porque si no Lo que estoy grabando Se pierde Y ahí les cuento En verdad Son ambiciosos Y crueles Así son los humanos Eso dice Rita Mientras ve Todo el desprecio humano Cuando termina el juego Después de esta escenita Bastante Bastante copada Termina En la escena emotiva Que todos queremos Y a todos nos gustan En donde Se despiden de Rita Otra vez Onda Jill Y Rita Le dice Después de verlos A ustedes Chicos Amigos Ojalá O yo algún día Encuentre algo Por qué luchar Dice Rita Que fue un poquito La clave Y toda la idea De este juego Como Orson Nuestro querido amigo Que luchaba por su hija Hizo a un lado Sus diferencias Con Balzac Y aprovechó la oportunidad Sacando todo su orgullo Sacando todo lo que tenía Todos los años De luchar contra el imperio De su enemigo Con tal de Defender a su hija De salvarla Después Como bueno Rita que no tuvo un carajo Por qué luchar Pero ella comprendió Mucho sobre los humanos Sobre todo La motivación También de Balzac De que él Se terminó cansando Él al final Tenía un motivo Por el cual luchar Pero La verdad que Las obligaciones Lo terminaron destruyendo Y como Guts Que por lo que lucha Es por recuperar a Casca Por un momento Lo logró Y el tipo callado Digamos Onda Tampoco es que Guts Es un personaje Ustedes saben Que no es alguien Que está expresando Todo el tiempo Como se siente No lo escribe por Facebook Ni nada Pero el chabón Pese a lo que le pasó Y que está muy bueno Porque le da mucha bronca Y te expresan Que la pasó como el orto Que realmente No le gustó nada O sea Este juego No le gusta A Guts La pasó mal Y cuando se ilusionó De repente Delante de sus ojos Todo volvió a ser de nuevo Como diciendo Todo fue al pedo Tuviste dos segundos De Casca Y después volviste a cero Guts le dice No te preocupes Yo sé que vas a Vas a lograrlo Ahora te conviene Que te Que te dejes llevar Por el viento Y vayas a donde tengas Que ir Le dijo Palabras de un adulto Que en realidad Tiene como veintipico de años Pero nosotros Lo vemos como un adulto En ese momento Rita Que está ya reconmovida Le dice Adiós Nunca los olvidaré Algo así Guts Muy copadamente Le dice Hasta siempre Lo cual me pareció copado Y se da vuelta Y se va Y en este momento También Otra vez Miura Hace la gran Kentaro Miura Kentaro El hombre Que creó Berserk Y nos dio todo Miura En donde Pak Dice Ah loco No puede ser Que seas tan cortado Como siempre No te das cuenta Que a Rita La bancamos La queremos Y Guts Dice algo Que yo lo interpreto así Pero capaz que no es así Pero yo como soy tan fan Y a veces mejoro las cosas Para que a mi me parezcan Todavía mejor Quedarme re emocionado Y clavarme un post En un momento En un momento Guts Le dice Para que voy a hablar Si vos hablas por los dos Como diciendo Yo también la banco a Rita Pero lo vas a decir vos Y no hace falta Que yo tenga que decir Estas cosas tan ñoñas Parece sublime O sea Guts le dice esto O sea Indirectamente te dice Rita Te bancamos Vivita O sea Hace tu vida Ojalá que te vaya bien Pero yo soy muy serio Y no lo voy a decir Que hable por mi Este nanito Muy copado Muy copado Termina que se van caminando Empieza a sonar el tema Indra que era el opening No mentira Forces 2 Suena Muy copado Muy siniestro Muy macabro Como toda la onda del juego Así nublado Bien bajonero Y te muestran a Rita Que te muestran Y dice Gracias Adiós Nunca los olvidaré En una onda así Súper emotiva Y termina que se aleja La cámara Se va para arriba Y ahí termina el juego La última imagen Que vemos Es la de Rita Onda Jill O sea Una pibita En un mundo horrible La realidad no cambió Va a seguir siendo Para ella lo mismo Ahora no van a tener Al dictador ese Pero ella presenció Toda la saga Como vino un chabón Como cambió Toda la realidad Y se fue Y ella nunca más Creo que en un momento Le dice Ojalá que puedas Lograr tu objetivo Pero ahí queda Con una despedida El juego termina Con este tema Forces 2 Que no está tan bueno Para mí como Forces Pero va como piña Con la atmósfera del juego Es terriblemente depre Después te ponen El tema Indra Que era el opening Que también es súper depre No es de lo mejor De Sumo Irasawa Pero para lo que es La onda Vos terminás De clavarte la película De ganar el juego Te queda un vacío Tremendo Un bajón Unas ganas De tirarte en la cama Y ponerte a llorar O aunque sea Intentar suicidarte Un par de veces Es un garrón Otra vez vemos Como dije en un momento Uno juega los videos Para pasarla bien Para usar a Gats Y pelear Pero no Miura dijo Sabes que Vas a usar a Gats Re pocas veces Va a haber un gore Muy limitado Vas a clavarte Una historia Que te deje La moraleja Que ya conoces Que los humanos Son una mierda O sea Acá tampoco te voy a disfrazar Nada No vas a aprender Nada nuevo Te voy a volver A recordar Lo que sabes Y querés olvidar Jugando este juego Pero no lo vas a lograr Capo Miura Otra vez la hizo Con respecto A lo que yo había dicho Que el juego Te tira Como que realmente Es canónico Y que pasa Después de lo de Mojus En un momento Gats Cuando le dicen Que tiene que ir A hablar con una monja Él dice Que no se lleva bien Con lo que es la iglesia Todo eso Con la religión Con los religiosos No sé qué dice Primer dato Y segundo Que en una escena Muy recontra De relleno Aparece Soth Y Soth Simplemente viene a pelear Onda Al repeto Pero Tenés una pelea Contra Soth Soth viene Y le dice Ah espadachinero Te estaba buscando Quiero probar Tus habilidades Recontra Poco disimulado Que la aparición De Soth Es al pedo Pero Gats Le dice No me digas Que Griffith Está intentando De crear Un ejército De monstruos Onda De soldados Mandragora Y Soth Le dice Tal vez Más adelante Ahora la verdad Que no lo sé O sea que ahí Ya te das cuenta Que Griffith Ya está dentro Del mundo nuestro O sea que esto Pasa posta Después de lo de De la lucha Contra Contra la Inquisición Y contra Mosgus Y algo muy bueno Ya que esto Salpedo Igualmente está bueno Porque te dice Cronológicamente Dónde está el juego Y además En la pelea Que tiene contra Soth Otra vez En vez de poner Una escena Una música copada Te ponen la música Que ponían Cuando estaba La mano de Dios En el El anime viejo Bastante bueno Porque Te genera Tu una atmósfera En ningún momento En las peleas Hay música copada Quizás un poquito Una música Un poco más movida Como media tecno Cuando peleas Contra balsa Cuando se fuma La mandragora Y se vuelve Un poquito monstruo No cuando se vuelve Apóstol Pero el resto De las peleas Son siempre Con una música Tranquila Como que estás Realmente en ese pueblo Y está pasando Todo ahí Y en ese pueblo Que siempre está Como por llover Que hay como niebla Que hay mala onda La gente es pobre Hay mucha humedad La gente es muy pobre La gente es mala leche Son envidiosos Son basura Y la música Es como que Realmente vos decís Posta Que podría Esta gente Vivir con una música De fondo así O sea Yo creo que no hay silencio Hay música de fondo En ese pueblo Así que bueno Este es el juego Loco De Berserk Se llama Sword of Berserker La espada de Berserker Cualquiera Guts Rage La furia de Guts No sé Yo diría que se llamaría El bajón de Guts Porque más que enojado Está recontra Bajoneado Todo el juego Y la película Que subió El foro Matadragones A Youtube Hace tiempo Se llama La flor del olvido Está con unos subtítulos Recontra buenos Se ve un poco borroso No sé si se consigue Más HD Pero como son Los gráficos Del juego Medio viejos Por ahí conviene Verlo un poquito borroso Como para no Para acostumbrarse Más fácil A los gráficos Y como les digo Si tuviera que ponerle Para mí Una escala de puntajes Y todas esas boludeces La saga es muy buena O sea Da para Completamente Da para tener esto En un manga seguro Puede que no sea Tan pochoclera Puede que no tenga Tantos giros de trama Puede que sea lineal La historia O sea Guts va de un punto a otro Conoce a tal persona Vuelve a otro punto de nuevo Conocen a esto Y por ahí Sea un poquito larga Porque todo eso de Nico Fue medio al pedo Fue como para tener El Vigeliti Que Balsak se transforme Pero vale mucho la pena Porque los personajes Están re bien hechos Rita Como ella Va cambiando Como experimenta De la peor manera Un montón de sucesos Como Guts se ilusiona Pocas veces Lo vimos tan feliz Y tan Re caliente Y bajoneado El malo Me pareció Re contra bueno Yo lo pongo ya Al nivel Onda del Conde O sea Sinceramente Es un malo Que Podemos decir Que no hizo nada malo Pero está completamente Justificado Porque es malo Porque hace todo esto Porque en un momento Él decide Que se vaya a toda la mierda Y me transformo Y muto Y mato a todo Porque está Repodrido Y está muy bueno Y otra vez Tenés un paralelismo Entre qué pasaría Si Guts Se hubiera hecho malo Se hubiera cansado Y hubiese dicho Voy a matar a Ricket Voy a matar a Godo Voy a matar a Casca Y me voy a pegar Un corchazo Un cañonazo Así en la cara Y me mato Podría haber sido Un buen final Me pareció Muy mundial La verdad Que es increíble Bueno Hago otro Parate Y ahora si grabo El final Porque este podcast No sé cuánto está durando Bueno gente No me queda mucho más Que decir Ahora Hablamos de todo Yo digo que este juego Vale mucho la pena Me gusta mucho La jugabilidad Es bastante tosca Pero es buena Porque al ser tan tosca Le genera como una dificultad extra Hace que Por ejemplo Si ven la película Te van a mostrar Algunas escenitas del juego Como para que no quede tan cortar Y pegar las escenas de película Pero El tipo que juega Juega recontra bien O sea Te hace la barrida Si puede evitar a los malos Los evita No es que simplemente Da espadazos A todo lo que Juega muy bien el chabón Hace poco le estaba jugando El juego El Musou De Playstation Vita Es verdad Está bueno Es bastante fiel Te muestra Podés revivir un montón De luchas Que en estos juegos Nunca pasa Y el juego de Play 2 Era medio monótono Tenía mucho gore Era bastante fiel Al manga Te adaptaba Incluso una saga Con un tal Charles En donde Guts Tenía que luchar Contra espectros Que como que eran Espíritus De la banda del halcón Una idea muy copada Pero era 100% Fiel a la saga Del halcón milenario Como se llama El juego ese Y este juego De brincas La verdad Que es una gema O sea Yo ya lo estoy considerando Un misil Un cañón Últimamente se le pegó La palabra misil Pero no la dije mucho Como para no quemarla Para que no explote Y el juego La verdad Que garpa mucho Me gustó Me encantó Cuando lo estaba viendo Sinceramente por momentos La película esta es media densa Porque no está tan dinámica Como dije Pero te das cuenta Que tiene el toque Miura No sé si habrá costado Giatus Hacer este juego Porque como está tan metido Miura en este tema Por ahí el chabón Usó de excusa Que no estaba sacando capítulos Para hacer el juego Pero realmente valió Valió completamente la pena Nos dejó algo Muy copado Muy bien hecho No podemos pedir más La asada del conde Tiene sus cositas Por ahí es un poco simple Y a esto le pasa lo mismo Por ahí es un poco lineal Pero a grandes rasgos Ver ser que es un seinen No necesita estar todo el tiempo Llamándote la atención Con cosas colorinchas Coloridas Explosiones Si no que hace lo que quiere Y si te gusta bien Y si no Tómatela Y como el podcast Es así loco Les agradezco Que se hayan quedado Espero que se haya entendido Y las partes En donde bueno Yo me adelantaba Y me olvidaba De contar lo de Soto O de lo de Nico Es porque en el fondo Tampoco Estuvo bien loco Pero tampoco tanto O sea Garpa más que nada A mí me impactó mucho El malo El pibe este Balsak Creo que nunca dije el nombre Pero bueno Les mando un saludo Aguante todo Aguante Berserk Aguante Kentaro Miura Aguante Berserk y la vida Y vamos a seguir sacando podcasts El próximo probablemente También se trate de Berserk Voy a tratar de no divagar tanto Con otros temas Pero a veces hago eso Porque si voy a hablar de Berserk Quiero hablar algo Bastante completo Como pasó hoy Donde sea 100% Kentaro Miura y la joda Y no sea tan mezclado Y que no tengan una cosa Si voy a hablar de películas O de boludeces Aviso de antemano Gente Acá va a haber un 10% De Berserk 90% de otra boludez Así que bueno Nos estamos viendo En el próximo Saludos Y lo voy a subir Mañana Que es sábado O sea Hoy si lo están escuchando Es sábado Así que buen fin de semana Loco Nos vemos Chau chau ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?